No es de lo verde lo que manejo, es de lo blanco y aquí les demuestro Yo soy el Twitter para mis amigos, siempre el de la vida siempre la he vivido Como un gallito tengo que rifar, es que la vida se tiene que gozar Nunca me supo muy bien la pobreza y a los 12 años me sale a vencerla Con fuerzas mayores tuve que adentrarme y en este negocio tengo que arriesgarme Con solo un cuchillo media a respetar y con 15 años casi un profesional En este negocio tengo que arriesgarme porque hay mucha gente que quiere tumbarme Vicente es mi amigo y mi mano derecha, yo soy el cerebro de esta nueva empresa Para hacer billetes no ocupo de nadie, con mis dos manos tengo para atorarle Vamos a seguir apostando y ganando, ya sea los caballos se enfocaron en gallos Me enfoco en lo logro y me rio de la vida y es que desde abajo se llega a la cima Este es mi trabajo y no puedo fallar, para mi el respeto se gana con la lealtad Me falta Me falta